¡Vamos a escuchar las palabras de nuestro Secretario General y Secretario de Derechos Humanos de la Confederación General del Trabajo, el compañero Julio Pomato! Hoy es un día muy especial, 27 de abril del 2012. Son 33 años del primer paro general contra la dictadura militar. Impulsados por la Comisión de los 25, porque como saben todos, estaba prohibida la actividad sindical, prohibida la actividad de CGT. Y queríamos como judiciales hacer un homenaje muy especial, porque creemos que es una deuda que tiene toda la clase política argentina y la sociedad al rol que los trabajadores organizados jugaron durante toda la dictadura militar. Muchas veces cuando escuchamos los discursos y se habla de la dictadura, se omite el rol de los trabajadores. Y debe ser porque toda la clase política de aquel entonces, los que no fueron perseguidos, estaban debajo de la mesa o debajo de la cama. Y también, y es bueno decirlo, algunos dirigentes sindicales, los que no estábamos presos, los que no fueron asesinados, los que no luchaban, bueno, también una porción de claudicantes y que estuvieron en el brazo de la dictadura militar. Pero esas traiciones no le quitan a la gesta que hicieron las organizaciones sindicales y los dirigentes gremiales en esa lucha por los derechos del trabajador, por la dignidad y la democracia. Y tenemos que decirlo con orgullo, que nuestra organización sindical, más allá de las condiciones que debimos enfrentar, con muchos compañeros cesanteados, muchos como yo, que estuvimos detenidos presos en las cárceles de la dictadura, y muchos compañeros como siempre, homenajeamos todos los años y sus placas están adentro y en la plaza, que pagaron con su vida la lucha por estos mismos sueños que hoy levantamos nosotros. Pero los que estaban afuera estuvieron en el lugar correcto en ese momento y fueron organizadores y artífices de ese paro nacional que marcó un punto de inflexión en la lucha con la dictadura militar. Y esos trabajadores que pararon ese día asumieron con coraje su rol y seguro tenían miedo, pero la dignidad era más poderosa que el miedo. Y por eso pararon, y por eso hay que homenajearlo y recordarlo como una de las páginas, como toda lucha contra esa dictadura, que como trabajadores nos enorgullece y a nosotros como judiciales también. Porque también entonces estuvimos donde teníamos que estar. ¡Gracias!